Ay mamacita, ahora vengo calientisimo, calientisimo, calientisimo Así que alístate porque me tienes que dar Dame la batidora mami, dame la batidora Dame la batidora mami, dame la batidora Muere tu cuchi cuchi mami, muere tu cuchi cuchi Muere tu cuchi cuchi mami, muere tu cuchi cuchi Rico lo haces para adelante, rico lo haces para atrás Rico lo haces para adelante, rico lo haces para atrás Una noche en la discoteca yo te vi y te dije, dije bátelo, bátelo que estás bien sexy Yo me pegué a ella, ella se pegó a mí, suavecito, suavecito y ya tú sabes baby Muévete, muévete, muévete mamacita, muévete, muévete, muévete que me excita Mueve tu cadera, mueve tu cinturita, sabes lo que quiero cuando digo esta cosita Dame la batidora mami, dame la batidora Dame la batidora mami, dame la batidora Mueve tu cuchi cuchi mami, mueve tu cuchi cuchi Mueve tu coche coche, mami, mueve tu coche coche Suavecito, 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 suavecito Duro, 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 duro Uyaga, uyaga, por delante y por delante Uyaga, uyaga, por aquí, por allá Yo huyo por aquí, huyo por allá Tu coche coche, muévelo para mí tu coche coche Solo para jodas y tu coche coche La batidora, mami, tu coche coche Dame la batidora, mami, dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Muere tu coche coche, mami, mueve tu coche coche Muere tu coche coche, mami, mueve tu coche coche Despacito, para abajo, para abajo, despacito Para abajo, para abajo, despacito Para arriba, para arriba, despacito Para arriba, para arriba Excítame, 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 excítame Provócame, provócame Provócame, provócame, provócame Tú te pegas y te pegas y Es que después de la sientas Si yo te llevo a mi casa, uy Yo te quito, yo te quito la Y todo eso es tuyo Yo te pido, yo te pido que Dame la batidora, mami Dame la batidora Dame la batidora, mami Dame la batidora Mueve tu cuchi cuchi, mami Mueve tu cuchi cuchi Mueve tu cuchi cuchi, mami Mueve tu cuchi cuchi Dame la batidora, mami Dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Mueve tu coche, coche, mami, mueve tu coche, coche Mueve tu coche, coche, mami, mueve tu coche, coche Ay, mami Mueve tu coche